Y para defensores de derechos humanos, la crisis que atraviesa Haití por la ingobernabilidad y violencia pública podría derivar en peores acciones en nuestro país, debido a la permisividad de autoridades policiales y militares vinculadas a grupos criminales de maras y pandillas. ¿Qué está ocurriendo en Haití ahora? Las personas que queman vivas a otras, las personas que mutilan, las personas que hacen derramamiento de sangre público son peores quizás que los que están ahí matando. Han logrado sostener que la inseguridad en el país no llegue a los términos de Haití, sin embargo el proceso de generación, de degradación del sistema de seguridad va generando una erosión mucho mayor, poblaciones que ya tienen control territorial de, por ejemplo, de maras, pandillas y narcotráfico. Entonces, lógicamente, si el proceso de degradación continúa de esta forma, la situación podría ser como la de Haití, como ya se da en barrios y colonias en algunas zonas del país.